Este canal está patrocinado por Zacatrus. Bienvenidos a Freaky Guías. Vamos a ver hoy la videoreseña de un libro de Pathfinder que está calentito aquí en mis manos, que está recién salidito como es esta guía de personajes de los presagios perdidos. Es un nuevo libro de los presagios perdidos, por lo tanto, ya sabéis que quiere decir eso, quiere decir que el lomo es blanco y que en principio nos encontramos ante un libro de lore, de historia del juego. Yo os dije en su momento, de la guía del mundo de los presagios perdidos, yo os dije en su momento que este libro era un libro de historia donde había ciertas opciones de personaje, hay muchos arquetipos y dotes y opciones para los personajes en cada una de las regiones, pero que era un libro especialmente enfocado a las directoras de juego, porque venía la historia y el ambiente político y la biología, los monstruos que vienen por allí, que tegemanes que hay, todo relacionado con la historia de esas regiones, e incluso había spoiler de la senda de aventuras de primera edición. Entonces si había jugadores jugando primera edición, pues no es muy recomendable leérselo, porque te spoilea lo que va a ocurrir en esa senda de aventuras. Pero, a pesar de eso, siempre digo lo de siempre, cada jugador, cada máster, pues tiene su punto de vista, y si vais a jugar solamente senda de aventuras de Pathfinder 2, pues entonces tampoco tenéis muchos problemas. ¿Por qué? Porque en la guía del mundo de los presagios perdidos, llega lo que son los spoilers y la historia hasta el principio del lore, cuando empieza este Pathfinder 2. Obviamente, siempre que no vais a jugar senda de aventuras de Pathfinder 1, pues no tendréis problema porque los jugadores lean ese libro, aunque van a saber mucho del mundo, y habrá cosas que les sorprendan menos cuando lo jueguen, ¿vale? Algo que no ocurre con este libro, por eso ahí quería llegar yo. Este libro es un libro donde también se introducen en el lore, donde habla mucho de las distintas, especialmente la mitad del libro es de ancestros, una parte que yo diría que no es spoiler de ninguna parte prácticamente, y una segunda parte que es de organizaciones donde sí que puede haber algún pequeño spoiler de cosas que han pasado en las sendadas de aventuras de la primera edición. Pero a pesar de eso, yo sinceramente, yo a mis jugadores les daría este libro para que los leyesen de cabo a rabo si quisiesen. ¿Por qué? Porque te viene tal cantidad de opciones molonas en este libro, en los ancestros, tres ancestros nuevos, y te vienen las organizaciones y opciones para poder pertenecer a estas organizaciones, y por supuesto, la parte final de NPCs, que esa parte sí que no la deben leer, la única parte que no deberían leerla a los jugadores, porque quitando esa, todo lo pueden leer perfectamente, y pueden ver estas opciones de personaje, y es un libro de los prosajos perdidos que efectivamente está llenito de lore de Golarion, pero también está llenito de opciones para los personajes. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ver el contenido, y después de ver el contenido, os digo qué me ha parecido esta guía de personaje de los prosajos perdidos, y pues eso, qué opino de sobre todo estas dos grandes secciones y esta sección final de los NPCs que viene al final. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues vamos a ver el contenido de esta guía de personajes de los prosajos perdidos de Pathfinder 2. Tenemos aquí segunda edición, Pathfinder, y en la portada, una portada francamente espectacular, donde vemos, bueno, ya sabéis que es un libro de los prosajos perdidos, por lo tanto, tiene este lomo blanco característico de los prosajos perdidos, el contrario de los lomos, los libros que son de reglas, que ya sabéis que tienen el lomo como anaranjado, y vemos en la portada cuatro cosas interesantes que vamos a encontrar en el interior. Y a la parte de un wendigo, tenemos aquí un caballero infernal, que es uno de los NPCs y arquetipos de NPCs que podemos meter y usar en este libro, como veremos ahora. Vemos aquí un hombre lagarto, que es uno de los ancestros que tenemos aquí en este libro, que podemos coger ahora, ya lo veréis ahora. Y tenemos aquí a Ezren, un mago, porque también vienen desarrolladas lo que son las clases, y ya veréis ahora, bueno, sobre todo, lo que son los ancestros, pero bueno, también vienen un poco desarrolladas lo que son las clases en esta guía de personajes. ¿Qué es este libro? Este libro es un libro de los presagios perdidos, por lo tanto es un libro de lore, de historia de Pathfinder. Pero, ya veréis que en realidad este libro tiene muchísimas opciones de personajes, sobre todo, tiene, para hablar a los ancestros, lo veremos ahora, tiene un montonazo de dotes nuevas, de herencias nuevas, y te explica sobre todo, de todas y cada uno de los ancestros, te dice todos los tipos de raza que hay dentro de esos ancestros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además, pues tenemos, por supuesto, ya veréis lo que son las asociaciones, los grupos de poder que hay en Pathfinder, te vienen ejemplos de cómo hacerlos, y sobre todo, te vienen explicados muchos, algunos muy importantes, y además, cómo poder meter la partida como para los personajes, ¿vale? Pero bueno, me adelanto, vamos a ver la parte de atrás, y aquí tenemos una ilustración también bastante espectacular, el logo de Debir, el de Paisa, el de Pathfinder, y aquí tenemos la introducción de lo que vamos a ver en el interior de este libro. Vamos a abrir la página, las páginas, y ya veréis qué contenido tiene esta guía de personajes de los presagios perdidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la guarda de color azul, aquí tenemos la misma imagen de la portada, y a continuación tenemos ya, aparte de los créditos, aquí lo que son el índice de contenido de este libro, de esta guía de personajes de los presagios perdidos. Bueno, lo primero que nos encontramos es, aparte de, por supuesto, ya sabéis que en todas las portadas, las presentaciones de los capítulos, tienen una imagen a toda página, que es espectacular, tenemos la obsesión de las ascendencias, ¿qué es esto de las ascendencias? Empezamos por los humanos, por ejemplo, ya sabéis que son, bueno, las ascendencias son las razas de Pathfinder 2, y aquí tenemos que los humanos del mar interior, los humanos de este mundo, están divididos en distintas razas, como son, por ejemplo, los Garundi, los Kélidos, los Wangi, los Nidales, etcétera. Tenemos las descripciones, y el trasfondo de todas y cada una de estas razas, y aparte de todo esto que tenemos aquí, bueno, hablo de los semiérfos y semiércos, que ya sabéis que son al final, las que van a ser herencias de la raza de los humanos, tenemos una herencia nueva, que es humano, hijo del invierno, y muchas dotes de personaje, para poder usar en nuestras partidas, en los personajes. Pero ojo, cuidado con esto, porque estas dotes de personajes, son específicas de las razas, que hemos visto en este libro. Por ejemplo, esta de aquí, abogado del diablo, es para nacionalidad chelaxiana, solo sirve para humanos chelaxianos. Y entonces, bueno, y así funcionan todas y cada una de las dotes que vemos aquí. Algunas que habéis visto que están en acción, otras son acciones gratuitas, otras son reacciones, tenemos imágenes de todas estas razas, y por supuesto, también están en nivel 1, en nivel 5 también hay, por supuesto, de nivel 9, de nivel 13, y hasta aquí, hasta aquí. Aquí tenemos dotes de ascendencia semiérfos, nuevas dotes para los semiérfos, y nuevas dotes para los semiércos, ¿de acuerdo? Y con esto acabamos la parte de los humanos. Pero es así con todas las razas, o los ancestros, vaya, de Pathfinder 2. Continuamos con los elfos. Tenemos aquí los elfos de todos los tipos de elfos que hay. Fijaos, por cierto, es una cosa muy interesante, y que a mí es una de las cosas que me gusta muchísimo de Pathfinder 2, y es que en Pathfinder 2 no es una ambientación en la que arquetípica, donde los elfos son de un estilo y fuera, y los draws son elfos oscuros y fuera, sino que hay elfos de toda clase y condición, al igual que ocurre con los humanos, y al igual que ocurre con los enanos, que es algo de forma totalmente natural, y que está asociado al lore, y en función de la zona donde viven cada uno de estos elfos, ¿vale? También tenemos, por supuesto, bueno, no una herencia, sino dos herencias nuevas, y más dotes de personaje para usar con los elfos. Eso sí, de nuevo, específicamente, con distintos tipos de elfos. Lo mismo ocurre con los enanos. Tenemos aquí un montonazo de enanos, y como veis, también hay enanos negros, enanos orientales, etcétera, ¿vale? Por supuesto, esto ocurre con los humanos. No tiene sentido realmente que en una ambientación haya humanos de todas y cada una de las razas, ¿y por qué no va a haber elfo de todas y cada una de las razas? ¿Por qué no va a haber enano de todas las razas? Pues lo mismo. Una nueva herencia, por supuesto, y tenemos aquí, bueno, herencia, me parece que aquí te venían tres, eso es, he dicho una y son tres, y tenemos aquí, pues, dotes de ascendencia, ¿vale? Pues un montonazo de dotes de ascendencia. Los gnomos, aquí tenemos, por supuesto, hablando de los gnomos. Los gnomos ya sabéis que es como son en Pathfinder, que además son razas muy coloridas, pero que conforme va pasando el tiempo van perdiendo color, y si se quedan totalmente incoloras pueden llegar a morir, como es el caso de este pobre elfo decolorado que tenemos aquí, ¿vale? También tenemos, por supuesto, los goblin, que ya sabéis que es una raza jugable, aquí tenemos estos goblin de la escarcha, que me encanta la imagen de estos goblin de la escarcha, espador, por supuesto, y goblin que tienen alas, por ejemplo, pues este goblin mutante, goblin dientes afilados, pues eso, pues muchas dotes de goblin. Los medianos, tenemos aquí tantísimos tipos de medianos, este mediano con barba que me huele a un huevazo, pues más medianos, por supuesto, medianos, ya lo veis, de color, medianos orientales, obviamente, igual que ocurre, medianos así con piel un poco más morena, etcétera, no tiene sentido otra cosa, ¿vale? Luego tenemos aquí ya, bueno, aquí acabamos con los ancestros normales, y tenemos aquí tres nuevos ancestros, realmente son más, pero los que vienen descritos para poder usarse, son tres nuevos ancestros, que son los hot goblin, los lesis, y los hombres lagarto. Ojo, cuidado con esto, que estos ancestros que vienen aquí, son poco comunes, ¿qué quiere decir eso de poco común? Poco comunes es que necesitas el permiso del máster, para poder usarlos, no puedes cogerte el máster, yo creo que eres un hot goblin, y ya está, el máster tiene que, en principio, tiene que dejarte, ya sabéis que en realidad, siempre está, hay campañas que a lo mejor no pega llevar enanos, y el máster te dice, aunque es una raza normal, pues dice, no lleves enanos, no, venga, no me hagas esto, esto no se puede hacer en esta campaña. Pero bueno, esto específicamente, el máster tiene capacidad, para sacar la tarjeta roja, y vetar estos ancestros, ¿vale? Y tenemos aquí a los hot goblin, con sus dotes, y sus herencias, y todo, típicamente, tenemos a los hombres lagarto, que por qué no poder llevar un hombre lagarto, por supuesto, también en este Pathfinder, y tenemos a los lesi, que son una especie de hombres planta, de distintos tipos, porque también hay tipo seta, también hay tipo en plan, oye, como estos ancestros, que había en los princesamos, o no, que no me acuerdo bien el nombre, etcétera, ¿vale? Hay aquí otros ejemplos de ascendencias, pero te vienen mencionados, y las zonas donde aparecen, y la ilustración de este tengo, pero no te vienen para desarrollarse, ¿vale? Vendrán en suplementos futuros. Y hasta aquí acaba, toda la sección de ascendencias, que es casi la mitad del libro. Pero fijaos, muchas más opciones, para nuestros personajes, las trascendencias de nuestros personajes, incluso tres ascendencias nuevas, ¿vale? Y es algo que a mí particularmente, lo diré a las conclusiones, me gusta mucho de Pathfinder, la cantidad de personalización, y opciones que tenemos en Pathfinder, ¿vale? Pero bueno, pasamos a las organizaciones, que es la segunda gran parte de este libro, donde te explica un poco cómo funcionan las organizaciones, los rasgos, como qué puede hacer una organización en Pathfinder, y luego, después vienen aquí, otras corporaciones, y especialmente desarrolladas, todas estas corporaciones, que vamos a ver ahora. Corporaciones increíblemente relevantes, en Pathfinder, aunque obviamente te faltan algunas, que hay por aquí, que también son muy relevantes, pero aquí tenemos organizaciones, que se pueden usar en partidas, y que además, vienen opciones y arquetipos, para poder usarlas. Ojo, cuidado con esto, ¿vale? Empezamos por la Academia Magambia, a ver si lo digo bien, que esta Academia, que hay en la selva, en la jungla de Wangi, que es la Academia de Maskia, más antigua del mundo, que fue creada por Wangi, o sea, por humanos de raza negra, y que básicamente, es una Academia súper prestigiosa, donde se desarrolla una senda de aventuras, muy reciente, que ha salido de Pathfinder. Esta Academia, es increíblemente prestigiosa, y os digo que es la más prestigiosa del mundo. Tenemos aquí el logo, tenemos aquí todos los rasgos, y por supuesto, el lore y la historia de esta organización. Este libro, lo digo ya, no sé si lo he dicho al principio, pero básicamente, es un libro de lore, es un libro de pasajes perdidos, pero, es un libro donde los jugadores pueden consultarlo bastante bien. Te viene aquí el desarrollo en profundidad de estas organizaciones, pero yo no creo que nada de esto, lo que hay aquí, se fastide y arruine ninguna senda de aventuras, ninguna aventura que puedan jugar los jugadores. Vosotros como más te decidís, pero yo, como mis jugadores, les dejaría leer esto, y es más, les pediría que lo usasen, porque es un libro que tiene un montonazo de opciones. Como tenemos aquí, por cierto, opciones de, a ver si lo digo bien, magambiano, y tenemos aquí, pues lo que son, objetos mágicos magambianos, tenemos arquetipos para ser un magambiano, como es un asistente, para pertenecer a la academia, tenemos aquí, por supuesto, las dotes del asistente, ya sabéis cómo funcionan los arquetipos. Estos no son arquetipos de subclase, como viene en el manual básico, que sustituyen la dote de clase que coges en cierto nivel. No, aquí, bueno, sustituye la dote de clase, pero en lugar de ser una dote que hace que seas como subclase de otra, en realidad lo que está haciendo es complementar. Sigue una especie de clase de prestigio, pero sin tener que modificar la subida de nivel. Siempre subes de nivel en la misma clase. Es a la hora de elegir las dotes donde cambia el desarrollo, ¿vale? Y para eso están los arquetipos. Bueno, pues aquí tenemos este arquetipo, y pasamos a los caballeros de la última muralla. Esta región de la última muralla. Esto, en principio dirás, esto Jota es spoiler, porque lo que pasó en la última muralla viene descrito en la senda de aventuras. Bueno, puede ser que si quieres jugar en la senda de aventuras, pues a los jugadores a lo mejor le arruinen un poquito la sorpresa. Pero en realidad tampoco es un secreto a voces que última muralla era una región donde estaba vigilando el tirano susurrante y que algo ha pasado para que esta zona esté llena de seres vivientes, de muertos vivientes y de cosas extrañas, y que ahora mismo estos caballeros de la última muralla estén intentando combatir todo eso, ¿vale? Y aquí tenemos pues cómo pertenecer a esta organización de los caballeros de la última muralla, el arquetipo, tenemos por aquí los caballeros de la última muralla, las dotes para coger, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, caballero vigilante también, caballero reclamante, pues cómo ser caballero de la última muralla. También tenemos como no podía faltar esta organización tan increíblemente importante en el mundo de Golarion, como son los caballeros infernales. Si habéis jugado sendas de aventuras de Pathfinder, incluso aventuras que os haya hecho algún máster que conozca mucho del lore profundamente, seguramente ya habrán aparecido caballeros infernales. Seres, o sea, más bien una organización que se dedica a vigilar y que se cumpla la ley, la ley a toda costa. Y cuando hablo de la ley, hablo de la ley, da igual que seas legal maligno, legal bueno, legal neutral, siempre que se cumpla la ley. Y además van vestidos con unas armaduras en plan, pues eso, que parecen como demonios infernales. Por eso se le llamó en principio caballeros infernales, su origen era de Encheliax, y básicamente pues no les tiembla, no les tiembla el pulso para hacer pactos con seres como Asmodeo, por ejemplo, o con el propio Abadar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos pues cómo hacerse, por ejemplo, pues bueno, equipos, opciones de equipos de caballeros infernales y arquetipos y distintas órdenes de los caballeros infernales. Porque los caballeros infernales se dividen en órdenes, y en función de la orden en la que estés, pues hay distintas opciones y dotes para poder cogerse, ¿vale? Tenemos por aquí pues todas las órdenes, y aquí cómo hacerse caballeros, un caballero infernal signífero de este arquetipo, ¿vale? Tenemos la organización de los exaltados, que son una especie de rebeldes que quieren derrocar el poder, que de origen en distintas regiones del mundo de Golarion, y cómo pertenecer a esta organización de los exaltados. Si no me equivoco, me puedo recordar que el origen estaba en Sargaba, y bueno, pues aquí tenemos pues todo esto de pirata exaltado, interpreta exaltado, como pertenecer a esta organización, ¿vale? Objetos exaltados, arquetipo, exaltado, exaltado fanfarrón, etcétera, ¿vale? No podía faltar en un libro de Pathfinder, donde empieza a hablar de las organizaciones importantes de Pathfinder, la sociedad Pathfinder. La sociedad Pathfinder es esta organización que se dedica a buscar ruinas ocultas, información, historia, recopilar crónicas, etcétera, donde básicamente pues los jugadores, bueno, su origen y por supuesto su centro está en Napsalon, y donde básicamente pues van recorriendo el mundo, recorriendo ruinas, intentando encontrar información e historias que hay por ahí, ¿vale? Y los personajes pueden pertenecer por supuesto a esta sociedad Pathfinder. Tenemos opciones de la sociedad Pathfinder por aquí, artículos mágicos, tenemos por aquí dotes de agente Pathfinder, cómo será conocerte un agente Pathfinder, un arquetipo por aquí, maestro de conjuros, maestro de espada, y otros tipos de maestres, etcétera, ¿vale? Y ya pasamos a la última parte, que es muy light, tiene muy pocas páginas, pero que para mí es muy, muy valioso también a la hora de usar PNJs. Ya sabéis, si habéis visto los vídeos, que por cierto los dejo por aquí arriba, creo que es por aquí arriba o por aquí, los vídeos donde hablé de la guía de dirección de juego, donde al final te viene una lista de PNJs, que es increíblemente y sumamente importante a la hora de construir aventuras. ¿Por qué? El bestiario te trae monstruos, pero si quieres usar PNJs, no tienes PNJs en el manual de monstruos. Tienes que tirar del sistema de creación de PNJs, que te viene la guía de dirección de juego, y sobre todo, de la increíble lista de PNJs, que es la guía de dirección de juego. Bueno, pues aquí te vienen más PNJs, pero todos temáticos con las organizaciones que hemos visto aquí. Pero es que además te vienen unas plantillas, vamos a ver ahora, vais viendo aquí todos y cada uno de estos PNJs, que podemos usar en nuestras partidas directamente, o modificándola, ya sabéis, elite o debilitado con más uno o menos uno de nivel. Y aparte de todos estos NPCs que tenemos aquí, tenemos estas plantillas temáticas que se llaman, donde tú coges, quieres hacerte un asesino mantis rojas. Bueno, pues te coges, si es un PNJ a nivel uno, y quieres hacer un PNJ a nivel uno, asesino de la mantis roja, te coges un PNJ normal, y le añades las opciones que vienen aquí, y ya tienes un asesino de la mantis roja completo. Así con Caballeros de la Última Muralla, Caballeros del Águila, Consorcio de Aspid, Caballeros Infernales, todas estas organizaciones de Pathfinder. Incluso las que no vienen aquí desarrolladas. Tremendo esto, ¿vale? Y bueno, pues ya con esto, y con el glosario, y con el índice, acabamos este libro, que yo os digo que es un libro de los presagios perdidos, aquí está el OGL, por cierto, que yo os digo, publicidad del bestiario, que es un libro de los presagios perdidos, pero que yo creo que es un libro de consulta, no solo de máster, sino también de jugadores, por todas las opciones y posibilidades que ofrece, más allá del lore tan profundo de estas organizaciones, y de todos estos ancestros, más allá de eso, le traen muchas opciones y muchas cosas para usar como jugadores en otras partidas. Así que os recomiendo, sinceramente, que este libro, salvo que seáis muy tiquismiquis con el tema spoiler, de alguna organización concreta que viene aquí, que se lo dejéis leer a vuestros jugadores. Pero, ya no me enrollo más, vamos a ver qué me ha parecido este libro en las conclusiones. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya está, ya está todo el libro de principio a fin visto, y ya habéis visto todo el contenido de esta guía de personajes, los presagios perdidos. Lo primero, hablar del continente, no del contenido, que es el libro, es tapadura, papel satinado todo color, una calidad y un buen gramaje, huele a nuevo, es espectacular, un gramaje muy bueno. Voy a decir, las páginas son 135 páginas, es un libro muy contenido, no es como el libro básico, yo diría que es más finito también que el libro de la guía del mundo, los presagios perdidos, así que es un libro muy contenido, pero especialmente con muchísimas, la mitad del libro son ancestros, tabla de los ancestros, opciones y demás, nuevos ancestros, la otra mitad del libro son organizaciones, y un pequeño final de NPCs extras, que por supuesto los masters siempre nos viene eso muy bien, especialmente la parte de plantillas, para meter esos arquetipos, ¿vale? así que el continente, las ilustraciones, o sea, el continente y las ilustraciones, el arte, el diseño, todo espectacular, a mí sinceramente es que esta segunda edición de Pathfinder me tiene enamoradito, y encima estas ediciones que son maravillosas. Respecto al contenido, ya sí que vamos a hablar de qué tiene este libro dentro, qué es lo que estáis buscando, bueno, lo primero es que, obviamente, ya de los ancestros básicos, de los ancestros normales, entre comillas, del libro básico, que ya vienen en el libro básico, allí están muy bien desarrollados, tienen cada uno pues sus cuatro paginillas, sus tres, cuatro paginillas, están muy bien, pero obviamente no tienen ni comparación con lo que tenemos aquí, aquí te vienen muchísimas más descripciones, y especialmente te explica muy bien cada una de las subrazas de todas y cada uno de estos ancestros, de los serían sus ancestros, y encima te viene alguna herencia nueva, para poder tener más opciones a elegir herencia, y sobre todo, muchas más dotes de ancestros. ¿Esto para qué sirve? Bueno, en realidad dirás, Jota, te estás contradiciendo, porque siempre nos has dicho, que una gracia de Pathfinder 2, comparativamente con Pathfinder 1, es que había muchas dotes, muchas más dotes que Pathfinder 1, pero la horquilla a la hora de decidir era más baja, y claro, eso lo dices con el manual básico en la mano, pero claro, si te metes ya este manual, ya tienes, cada vez que eliges, cada vez que subes a nivel de ancestros, tienes en lugar de 6, tienes igual 20 dotes para elegir, al final estás en las mismas que con el Pathfinder 1. Pues no, no es exactamente así, ¿por qué? Efectivamente hay muchas más opciones de dotes para elegir, pero, con un truquillo, esas opciones de dotes están ligadas a la subraza que sea tu clase, tu ancestro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si te pillas un humano tardano, tendrás solamente una o dos dotes más extras, que añadir a las opciones que tienes que añadir. Si te pillas un humano tian, por ejemplo, pues lo mismo, una o dos opciones que tendrás. Eso quiere decir, quiere decir que hay muchísimas opciones aquí, pero de todo dependerá del ancestro que te cojas, lo cual hace que sigas teniendo aún más personalización, vayas aún más allá de la hora de poder elegir qué tipo de ancestro quieres tener, pero que no meta mucha más complejidad a la hora de elegir la dote de ancestro, ¿vale? Lo cual me parece brillantísimo en ese sentido, ¿vale? Y bueno, pues obviamente el tema de que haya herencias nuevas siempre mola, que haya más opciones a elegir esta herencia también mola, ¿vale? Eso con la sección una, bueno, sección primera, que realmente no acaba ahí porque tenemos tres ancestros nuevos. ¿Qué opino de que haya tres ancestros nuevos y que sean ancestros ya tan raros, ¿vale? Bueno, os voy a decir una cosa de Pathfinder 2. Pathfinder 2, al principio, bajo mi punto de vista, era una especie de, un trasunto de reinos olvidados. ¿Qué quiere decir eso de un trasunto de reinos olvidados? Bueno, pues que básicamente no dejaba de ser un, pues, Paizo, se quedó sin la licencia de poder sacar cosas en la revista Dragón y Dungeon, y lo que hizo fue seguir sacando sus aventuras en un mundo creado por ellos, usando la OGL, y ese mundo creado por ellos quisieron, al principio, la zona de Varisia, que es la zona que desarrollaban al principio, que fuese una zona donde había un antiguo imperio, un mundo de las salvajes para explorar y tal, pero luego cuando ya desarrollaron Golarion, pues hicieron una especie de max mix de un montonazo de cosas, y recordaba mucho a Reinos Olvidados, porque cualquier cosa que se te ocurriese, existía en Golarion, pasaba un poco como con Reinos. Pero, ¿cuál es la gran diferencia con Reinos? La gran diferencia con Reinos Olvidados, es que este mundo fue creado así de entrada, no fue parcheado, y que además, es un mundo, que ha ido cada vez siguiendo un camino, donde, se ha diferenciado de prácticamente cualquier escenario de campaña que exista de Daños a Dragos. Esos escenarios de campaña de Daños a Dragos, tienen un toque, incluso los más modernos como Everron, tienen un toque un poco alcanforado, en el sentido en el que, ojo, no lo digo como negativo, sino que es que son de su época, ¿vale? No me entendáis mal, ¿vale? Yo no me voy a meter en eso con Reinos Olvidados, ni con Mistara, ni con Greyhawk, ni con Dark Sun, ni nada, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues el tema de lo que hemos hablado hace un momento, los elfos, pues los elfos son tal que así, y los elfos oscuros son tal que así, y ya, a lo mejor hay elfos de los bosques, y elfos de no sé dónde, pero no hay mucha diferencia, ¿vale? Pues aquí lo que han hecho es que, este mundo es suyo propio de Paizo, pues, ¿por qué no va a haber elfos negros? ¿Por qué no va a haber elfos orientales? Que además vivan en la selva de Swangi. ¿Por qué la academia de magia más antigua y poderosa del mundo, no va a ser una academia de magia, asentada en la selva de Swangi, y va a ser creada por humanos de raza negra? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser la academia más poderosa del mundo, en lugar de una academia en plan Hogwarts, o algo así, en plan la torre de magia clásica de otros mundos? ¿Por qué no va a ser en medio de la selva, en la jungla? ¿Por qué? Pues así es en Pathfinder. Así con todo. O sea, han puesto, han demostrado que es un mundo suyo propio, donde ellos ponen sus propias reglas, y que es un mundo que tiende a que la diversidad, no esté impostada y metida con calzador, y metida para publicitar, mira qué integrantes somos, sino que está ahí de forma natural. ¿Quieres llevar un, incluso a la hora de llevar razas raras? ¿Un hombre lagarto y un juego goblin no dejen de ser razas? Más bien un hombre lagarto que se pueden haber usado en otros mundos, en otros juegos anteriormente. Un juego goblin ya es más raro, pero bueno, me diréis, bueno, en Everron hay una zona, que es la zona de estar los juegos goblin, y ahí podría ser algún personaje, vale. Pero un lesi, un hombre planta, una especie de planta, que va por ahí, pues eso, a ver, son poco comunes, es raro que hayan, para usarlos tienen que pedir permiso al máster, pero están ahí para elegir. Y hay muchos más ancestros en otros manuales para cogerse. Ancestros muy raros. Ancestros que en otros mundos quedarían extraños, aquí siguen siendo muy raros, pero que se pueden llegar a jugar. Y eso hace que este mundo tenga una personalidad propia, y un ambiente que no tienen otros mundos, porque tienen, está adaptado al mundo actual, pero sin dejar de jugar con las reglas de los mundos clásicos de fantasía. Y es mágico. Mágico como lo hacen los de Python, la verdad es increíble. Bueno, esa es la primera parte. La parte de los ancestros. Luego está la segunda parte, que es la parte de las organizaciones. Te viene cómo crear tus propias organizaciones, y cómo estarían clavas en el mundo, las reglas que tienen más bien para usarlas. Pero especialmente te vienen varias organizaciones, como esta que os he dicho antes, en la academia esta, en los que te vienen, por ejemplo, los exaltados, que son como estos rebeldes y tal. Algunos icónicos a tope, como la sociedad Pathfinder, los caballos infernales. Pero obviamente, esto es un lore profundo, unido a reglas y a opciones, para poder jugar con personajes, que es en cada una de estas organizaciones, y cómo usarlos en las partidas de estas organizaciones. Es brillantísimo. Y ya, para acabar, que a mí la parte de organizaciones me flipa, creo que incluso me gusta más que la parte de los ancestros, aunque creo, no sé cuál sería más útil, la verdad, seguramente lo de los ancestros, porque los jugadores usarán más que la parte de organizaciones, pero a mí me gusta más la parte de organizaciones, está muy bien. Y luego la parte final, que es ya la guinda del pastel, que es más NPCs, que siempre viene bien al máster, tener más NPCs, para poder usar en mesa directamente, pero especialmente, la parte de plantillas. ¿Qué quieres meter, una adesina de la mantis roja? Pues no te hace falta tener un libro, donde te venga un NPC de la mantis roja. Coges un NPC que te venga aquí, o en la guía de dirección de juego, le metes la plantilla que viene aquí, en función del nivel que tenga, y ya tienes una adesina de la mantis roja ahí, listo para ponerlo. Uno del consorcio de Aspid, una sociedad Pathfinder. De lo que se os ocurra, todas las organizaciones que vienen aquí, plantillas para usar. Así que, en definitiva, es un libro, es un librazo, sinceramente. Es verdad que es el primer libro, que se podría decir, que es más opcional, de los que han venido hasta ahora. ¿Y en qué me refiero con opcional? A ver, de todo lo que tenemos hasta ahora, como tenemos el básico, el bestiario, son obviamente imprescindibles. La guía del mundo de los pasajos perdidos, yo diría que, como máster, es imprescindible para conocer el lore, ya lo he dicho un montón de veces. Y la guía de dirección de juego, es que te vienen las herramientas para el máster, no solo como dirigir, sino como crear monstruos, crear NPCs, crear trampas, opciones de NPC. Yo, sinceramente, para los máster también los consideraría imprescindibles. Este, yo diría que es el primero, que no considero imprescindible. ¿Puedes jugar a Pathfinder sin este libro? Puedes. No tendrás esas opciones de ancestro, no tendrás todo ese trasfondo increíble, que tienen aquí los ancestros básicos, no tendrás Hawk Goblin, ni Hombre del Lagarto, ni Lessis para poder jugar, y no tendrás estas opciones de NPCs, para usar, ni las plantillas para usar estos NPCs. No los tendrás. Pero, no lo considero tampoco imprescindible, ¿vale? Es un libro que yo, sinceramente, lo tendría, de hecho aquí está, pero, depende de vosotros, si os interesa lo que se ha contado, o no. Ya depende de vosotros. Y ya está. Creo que no me he olvidado nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido una reseña, bueno, ya sabéis que yo, de Pathfinder, siempre estoy muy emocionado, pero este tipo de libros, donde te añaden tanto lore, y tanto las fondos, y tantas opciones a los personajes, sinceramente me encanta. Porque, ya sabéis, que es algo, que a mí, personalmente, me gusta mucho, los juegos de horror, yo soy en ese sentido, muy vieja escuela, pero especialmente, me gusta mucho, este libro mezcla de, tan lore, tan profundo, con estas opciones de personaje. Porque además, se echaba de menos. Hacía ya años, que no teníamos un juego, en condiciones como este, que tenéis que añadir tantas opciones, y tantas formas de jugarlo, y añadir personalización, que especialmente es lo interesante, la palabra personalización, para los jugadores, ¿vale? Bueno, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, podéis darle un me gusta, es gratis darle a me gusta, y si le dais a me gusta, van a recomendar este vídeo, a más personas, y más gente va a llegar a este contenido, y más vídeos como este podemos hacer, es gratis, y nos ayudáis. Si le dais a me gusta, y os suscribís, pues es gratis, y nos ayudáis un montón. Y la campanita, porque os habéis visto vídeos nuevos, no os olvidéis, y comentarios abajo, eso, como siempre, muchos comentarios abajo, para que, para que podamos saber vuestra opinión, y podamos incluso comentar entre nosotros, que os ha parecido el libro. Y ya está, no me enrollo más, no se doy más la turra, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!